Hola, espero te encuentres bien. Soy mía nuevamente con un artículo que intentará aclararte lo que es la medicina natural o naturopatía. ¿Qué es la medicina natural o naturopatía? La medicina natural, también conocida como naturopatía, es un sistema de salud alternativo que se enfoca en el tratamiento de las enfermedades utilizando métodos naturales y terapias no invasivas. Esta práctica se fundamenta en la creencia de que el cuerpo tiene la capacidad innata de curarse a sí mismo y que el papel del médico o practicante es facilitar este proceso de curación. A continuación, exploraremos en detalle los principios básicos, las terapias comunes y la eficacia de la medicina natural. ¿Cuáles son esos principios básicos de la medicina natural? Veamos. La medicina natural se basa en varios principios fundamentales que guían su enfoque holístico hacia la salud y el bienestar. Primero, no hacer daño. Este principio subraya la importancia de utilizar tratamientos no invasivos y no tóxicos que no causen efectos secundarios perjudiciales en el cuerpo. Poder curativo de la naturaleza. La medicina natural cree en la capacidad inherente del cuerpo para curarse a sí mismo cuando se le brindan los recursos adecuados, como una nutrición óptima, ejercicio y equilibrio emocional. Tratamiento del paciente como un todo. En lugar de tratar los síntomas aislados, la medicina natural considera al individuo en su totalidad, incluyendo su estado físico, emocional y espiritual. Prevención. La medicina natural enfatiza la importancia de adoptar un estilo de vida saludable y equilibrado para prevenir enfermedades antes de que se manifieste. Ahora hablaremos de las terapias comunes en la medicina natural. La medicina natural utiliza una amplia gama de terapias y enfoques para promover la salud y el bienestar. Algunas de las terapias más comunes incluyen pitoterapia, utilización de plantas medicinales y hierbas para tratar y prevenir enfermedades. Algunas hierbas comunes incluyen la equinacea, el ginkgo bilo uve y la cúrcuma, entre muchas otras. Acupuntura. Un antiguo sistema de medicina china que implica la inserción de agujas delgadas en puntos específicos del cuerpo para aliviar el dolor y restaurar el equilibrio en el sistema energético del cuerpo. Homeopatía. Un sistema de medicina alternativa que utiliza pequeñas dosis de sustancias naturales para estimular la capacidad de curación del cuerpo. Terapia nutricional. Un enfoque que se centra en el uso de una dieta equilibrada y nutrientes específicos para prevenir y tratar enfermedades. Veamos la eficacia y consideraciones de la medicina natural. Si bien la medicina natural ha ganado popularidad en los últimos años, su eficacia sigue siendo objeto de debate en la comunidad médica. Mientras que algunos defienden su eficacia y enfoque holístico, otros argumentan que faltan pruebas científicas sólidas para respaldar sus reclamos. Es importante destacar que la medicina natural no debe reemplazar los tratamientos médicos convencionales en casos de enfermedades graves. Sin embargo, puede ofrecer una opción complementaria para mejorar la calidad de vida y promover un enfoque integral de la salud. En resumen, la medicina natural o naturopatía ofrece un enfoque holístico y natural para la salud y el bienestar, centrándose en el poder curativo inherente del cuerpo y promoviendo la prevención y el equilibrio. Aunque su eficacia puede variar según la persona y la condición, muchos encuentran beneficios en la integración de prácticas naturales con los métodos convencionales en el cuidado de su salud. Si estás considerando la medicina natural como una opción de tratamiento, siempre es aconsejable consultar con un profesional de la salud calificado y obtener un diagnóstico médico adecuado antes de comenzar cualquier tipo de terapia alternativa. Esperamos que este artículo te haya brindado una comprensión clara de la medicina natural o naturopatía y sus principios fundamentales. Agradecemos tu paciencia y atención a este video y te suplicamos que si lo consideras útil, lo compartas con tus amigos y familiares. Puedes enviarles el URL de este video. También te vamos a agradecer que nos dejes un me gusta y tus comentarios y que te suscribas a este canal dándole un toque a la campanita para que recibas una notificación en cada ocasión que publiquemos una nueva aportación sobre este tema de tu amigo Víctor Martínez Becerril.